Yo soy una de las muchas colaboradoras de una campaña que se llama Dominemos la Tecnología, en inglés se llama Take Back the Tech. Y la idea de esta campaña es hablar acerca de la violencia que existe en Internet, no como algo separado de lo que está pasando de violencia, de género contra las mujeres, contra las chavas, en la realidad, fuera de Internet, sino algo interconectado. Y hemos lanzado esta campaña hace 10 años y habla de seguridad digital. Y una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que tomar decisiones, cada quien de nosotras y nosotros, acerca de cómo queremos aparecer en Internet. Queremos usar nuestro nombre real, queremos que nuestra foto salga. Esta es una decisión, no debe de ser algo que automáticamente se puede viralizar, que automáticamente se puede interconectar. Somos nosotras las dueñas de nuestras imágenes, cómo las queremos crear y cómo pueden estar ahí. Y en particular Facebook es una de las muchas plataformas que disfruta de invadir la privacidad, en vez de manejar privacidad de manera predeterminada. Y hemos visto cómo este puede poner en riesgo a las chavas y a las mujeres en particular. Este, lo hemos visto en sus relaciones íntimas, pero también lo vemos como mujeres figuras públicas. Entonces están bajo ataque muchas veces si no tienen ciertas configuraciones y controles sobre su privacidad. Lo bueno es que Facebook ha dado como muchos tips acerca de manejar la privacidad en su red. Entonces uno puede controlar cosas. Pero lo malo es que obliga, por ejemplo, a que sea tu nombre real. Vamos a imaginar que estás empezando en Facebook, que eres una chava, y abres tu cuenta en Facebook y pones tu nombre completo real. Quizás en un futuro no quieres que todo el mundo identifique todo lo que existe toda tu vida en Facebook con este nombre real. Yo les invito, como métodos de seguridad, de explorar cosas, sí, muy concretas, de poner contraseñas a nuestros equipos, de manejar con cuidado donde usamos diferentes cosas que nos identifican. Una cosa que nos identifica es el correo electrónico, pero hay que segmentarlo. Usamos uno para redes sociales o uno para cada red social. Si ya somos grandes, tenemos información bancaria, lo que fuera, otro. ¿Por qué? Tenemos que segmentarlo para que si nos hackean, si nos están atacando, tienen acceso a una sola parte de nuestra vida, no abren toda nuestra vida. Gracias por ver el video. Gracias.